La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución informó que el gobierno y todas sus entidades están trabajando y conociendo las medidas que se tomarán ante los posibles efectos de la tormenta tropical Sara en el país, destacando que la prioridad es preservar la vida de las familias. Sabemos que la tormenta Sara estará tocando tierra en zonas de la República Hermana de Honduras y es posible que, o mejor dicho, es lógico que tengamos nosotros también sus efectos en las zonas de la costa Caribe Norte y en todo el país. Y dicen los compañeros de INETER que se aproxima desde la costa de Honduras hasta Cabo, gracias a Dios. Así que estamos pendientes y preparándonos y desde la experiencia que tenemos preparándonos cada vez mejor. Además aseguró que ENACAL ha impulsado campañas de reforestación en sitios de recarga de agua. Zonas de recarga hídrica que se reforestan desde ENACAL. Son casi 20.000 árboles frutales y ornamentales que se han sembrado en esa zona para garantizar más y mejor agua para la familia. En otras noticias, anunció que en Chinandega se celebrará con éxito la séptima edición de Chinandega Moda, una plataforma pionera que destaca el talento emergente en moda, arte, diseño creativo y modelaje. Chinandega Moda celebra séptima edición 15 y 16 de noviembre en la antigua estación del ferrocarril en Chinandega. Felicitamos a todas esas mentes creativas que con más de 90 diseñadores y protagonistas estarán presentes en este otro evento del diseño y la moda Chinandega Moda 2024. Para finalizar, mencionó que el gobierno a través del Ministerio de Educación en los próximos días hará efectiva la entrega del bono complementario que tiene un valor de 3.000 córdobas a bachilleres 20-24. A partir de la próxima semana vamos a estar entregando una vez que se realicen los exámenes y hayan cumplido los estudiantes con avanzar. En los exámenes vamos a empezar la entrega del bono, entrega de nuestro presidente del bono a bachilleres 20-24. Entre el 21 y el 27 de noviembre. Entrega, envía nuestro presidente con cariño, respeto y solidaridad a la familia y a sus estudiantes, a los estudiantes de la familia que están consignados, que están inscritos en el Ministerio de Educación. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.